Mientras haya romo, de aquí no me voy Mientras haya romo, de aquí no me voy De aquí no me voy De aquí no me voy A Pedro Martínez que traiga a las mujeres Porque él es el hombre que tiene los poderes Mientras haya romo, de aquí no me voy De aquí no me voy De aquí no me voy Y a ti no me voy Y a ti no me voy Y a ti no me voy No dice Nebo Núñez, sin volverte mal No dice Nebo Núñez, sin volverte mal Que por falta de romo, no estamos quedados Que por falta de romo, no estamos quedados Que traiga tequila, que traiga brugal Que traiga tequila, que traiga brugal Porque esta noche me voy a emborrachar Porque esta noche me voy a emborrachar Que por falta de romo, de aquí no me voy Que por falta de romo, de aquí no me voy Hoy voy a beber hasta la madrugada Hoy voy a beber hasta la madrugada Póngame la bachata, la que no dice nada Póngame la bachata, la que no dice nada De aquí no me voy De aquí no me voy Mientras haya romo, de aquí no me voy Mientras haya romo, de aquí no me voy De aquí no me voy De aquí no me voy De aquí no me voy